Paraguay, ya lo se señaló, son ellos los elegidos Casi cada uno ya agarra pa' y te Beba, ye la moda, la yoki o pata O haga sombrero, ye usabe Niña y moa, eva, oye moto, oloreto, pandero, agapote Hoy mamigo y pete y te ínte A pujare cuente a bello correr Gohan ajeta, hay sereno, bema de diacuente No llato pa' jeser La patrona cuera bohí, la cagüete Y me muicuñe gui, suca y te ve Ye muere i, y corpiño cuate saldo la oí Y me muere i, y vape, oye, rure Erebo y supe, no vale i, corpiñe Ya oye, pero mandare, oye, eee Se que coituya, no vale i, ma oye Mo celoso, mas ere, eee Se que coituya, no vale i, ma oye Se que coituya, no vale i, ma oye Yo quinta y pulú Si la arjela, penta y carupe Que te extraño y te ogape a guapé La vieja o pomo, oye, eee Se bebe, base, sobrino, se hermana, membre Arrero tuya, peñemo de i, cuere Bendición, tío, se vos seguí Ajo basa mi, arrero tuya, peja, casara Pero yo despedí Gracias por ver el video